La Ciudad de México está transformando su sistema de transporte público, reemplazando los antiguos microbuses por autobuses articulados de alta capacidad. Este cambio forma parte del Programa de Modernización del Transporte Concesionado, liderado por la Secretaría de Movilidad, en colaboración con los concesionarios del servicio. El Diario Oficial de la Federación informó una inversión de $219.875.388 para renovar taxis y microbuses con más de 10 años de antigüedad. En la zona de Aragón, la nueva empresa Aragón Móvil operará con 86 autobuses y 10 vagonetas, sustituyendo 323 microbuses. Los nuevos autobuses estarán equipados con tecnología avanzada, como GPS, cámaras de seguridad y acceso para personas con discapacidad, mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones contaminantes. Gracias. 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 Gracias.